Somos la tormenta, que habla acerca de la movilización y que habla acerca del poder que tenemos ciudadanos y ciudadanas para cambiar las cosas. De eso también se trata la Fundación Tremendas, que es una plataforma que congrega niñas y jóvenes empoderadas que accionan en diferentes campos relacionados con los 17 objetivos de desarrollo sostenible planteados por la Organización de Naciones Unidas y que a través de sus talentos y habilidades levantan y ejecutan proyectos de impacto social. Y estamos con la directora ejecutiva de esta Fundación, Rocío Sánchez. Rocío, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Bien, acá estamos. Muchas gracias, Antonella, por la invitación. De nuevo, muy agradecida por poder estar nuevamente en la radio conversando con increíbles y tremendas entrevistadoras como tú. Así que muchas, muchas gracias por la entrevista, por la oportunidad y ahí vamos a estar hablando harto de lo que hace Tremendas de este poder de cambio que mencionabas. Así que vamos nomás con la entrevista. Bueno, Tremendas está haciendo un montón, un montón de cosas y tenemos bastante para conversar con Rocío partiendo por la participación de Tremendas en este encuentro que fue desarrollado a propósito de, bueno, este encuentro latinoamericano para las niñas organizado por Fundación Tremendas con la colaboración de ONU Mujeres, Banco Mundial y UNICEF con motivo de los 10 años del Día Internacional de la Niña que se conmemora el 12 de octubre. Y preguntarte primero, ¿no?, por esta década que tenemos del Día Internacional de las Niñas y cómo sientes tú que esto ha ayudado a concientizar respecto a las tremendas, impresionantes distancias que tenemos hoy día respecto a la realidad y las posibilidades que tienen las niñas en todo el mundo y también en nuestro país? Bueno, para ti, por la importancia que... Ay, sí, ahí está. Perdón por la señal porque... Sí, no, estamos en un día de raras señales, Rocío. Estamos de viaje con las chicas, con la delegación. Rocío, voy a pedirte porque de verdad ahí sí que... Bueno, para que se vea el Día de las Niñas es un día increíble, muy importante, porque nosotros trabajamos con niñas, adolescentes y jóvenes. Ahora la estamos escuchando bien. Sí, por favor. Trabajamos con niñas, adolescentes y jóvenes de entre 12 y 25 años. Entonces, el Día de las Niñas para nosotras es fundamental y siempre en el que se... como que confluyan las diferentes perspectivas, buscamos generar diferentes instancias de conversación con diferentes temáticas que las interpelen directamente, pero siempre escuchando lo que ellas quieren decir, cómo ellas lo sienten, cómo ellas participan. Y en ese marco fue que levantamos el día... este evento del Día Internacional de la Niña y sobre todo por los retrocesos que han existido en un contexto pandémico respecto a la equidad de género. Podemos ver las cifras que nos dicen que hemos retrocedido los 10 años. Entonces, en el fondo, llegamos al punto cero de cuando se creó este Día Internacional de la Niña y tenemos que replantearnos los desafíos que vienen desde ahora en adelante y decir, si bien llevamos un camino recorrido, no puede ser que llegue una situación de crisis y perdamos todo el avance. Entonces, todo eso es lo que buscaba en el fondo conversar este Día Internacional de la Niña. Cómo construimos futuro, cómo construimos presente, cómo dialogamos entre las partes, entre las generaciones, entre en el fondo las diferentes comunidades, etc. Así que fue muy, muy interesante. Ahí, como tú bien mencionabas, tuvimos la colaboración de UNICEF, de Horizonte Ciudadano, del Ministerio de Ciencias también, porque uno de nuestros puntos muy fuertes es la participación de las niñas en STEM. También estuvimos con el Banco Mundial, con ONU Mujeres Chile, y también una perspectiva que, si bien este era un encuentro latinoamericano, nosotros también somos conscientes de que Chile está viviendo un proceso histórico que va a marcar un antes y un después respecto a la participación de niñas, adolescentes y jóvenes en los procesos de discusión y toma de decisiones, y ahí tuvimos una actividad sorpresa que fue con la participación de una constituyente que en el fondo comentaba cómo se van a integrar o cómo buscan integrar a esta nueva generación en el proceso de construcción de la nueva constitución, y nosotras nos comprometimos en el fondo a levantar una carta que reflejara las principales molestias, esperanzas, propósitos, etcétera, de las niñas de hoy, y poder entregarlos a la convención. Eso también es muy importante, hacer un espacio que no solo sea una escucha pasiva, sino que sea proactiva y vinculante con los diferentes tomadores de decisiones. Ahora, vivimos en Chile, a propósito del contexto que tú señalas, Rocío, un momento bien emocionante y que genera varias tensiones, ¿no? Por un lado, tenemos este tremendo movimiento feminista que tiene antecedentes muy antiguos, además con antecedentes más cercanos, como Mujeres por la Vida en los 80, etcétera, y que desde el 2018, desde los colegios y las universidades, tomó tremenda, tremenda fuerza, con una influencia internacional a través de las tesis, entre otras, ¿cierto? Luego tenemos esta convención constituyente, que es la primera paritaria en el mundo, y con una figura como Elisa Aloncón en el liderazgo. Y por otro lado, tenemos lo que tú señalas, ¿cierto? Que la pandemia también ha generado este retroceso importantísimo en la participación de mujeres en el espacio público, y también seguimos teniendo una baja presencia de las mujeres en los liderazgos, tanto en los espacios privados como públicos. ¿Cómo sienten ustedes desde Tremenda que podemos abordar estas tensiones? Uf, es un tema bastante complejo, y literalmente trabajamos día a día para buscar una solución, en el fondo, para lo que menciona. Y ahí me gustaría mencionar un poco la encuesta que realizamos, bueno, la consulta ciudadana que realizamos junto a Niñas Valientes, y que también refleja una de las cosas que nosotras creemos fervientemente desde la fundación y desde la plataforma de acción, pero en el fondo ahora se comprobó. La consulta se realizó a Niñas, Niños, Adolescentes y Joana, en el fondo, de Chile, y que eran diferentes tópicos de preguntas, y una de ellas tenía que ver, en primera instancia, con cuál crees que debe ser el espacio que más aporte a la construcción de una política de género, y cuál, en el fondo, cómo era la calificación de las políticas que esos espacios estaban desarrollando. Y uno de los resultados que nosotras encontramos es que niños, niñas y niñas creen que la escuela debe ser el espacio fundamental para promover la participación, los espacios seguros, la política de equidad de género, acciones complementarias, en el fondo, para promover la igualdad de oportunidades entre niños y niñas, pero a la vez, los resultados indican, desde sus propias percepciones, que las escuelas tienen las políticas o los proyectivos. Entonces, en el fondo, nosotras creemos que la educación y la participación son instancias fundamentales para avanzar en ese camino, pero vemos que quienes, en el fondo, están construyendo este nuevo futuro, también creen que es así, pero son quizás para lo que estamos llevando a cabo, para cómo estamos haciendo las cosas, y orientarnos también a lo que sienten quienes van a vivir estas políticas, porque muchas veces nos enfocamos desde una mirada autosentica, que perfecto, estamos escuchando a las nuevas generaciones, pero hagamos las partes del cambio, hagamos las partes realmente, el proceso de tomar decisiones, a tomar realmente las decisiones, y en el fondo, generar las políticas que queremos construir, porque yo creo que desde ahí se parte, la educación es fundamental. No tiene que conseguirse solo desde una educación tradicional, como en la sala de clases, sino que también tenemos que entender que constantemente en los diferentes espacios estamos educando, el pasapasar información de calidad, el pasapasar información válida, por ejemplo, no promover lo que se puso muy de moda ahora con la pandemia en el fondo, las tech news, todo eso construye un sistema educativo de la sociedad en que tenemos que enfocarnos en políticas de equidad de género, de igualdad de oportunidad, y también de integración de infancia, adolescencia y juventud. Comenzamos con Rocío Sancho, ella es la directora ejecutiva de la Fundación Tremendas, y hay varias cosas que tú dices, Rocío, que están acá en la cuenta, que es súper interesante vincularlas, ¿no? Por un lado, me entusiasma ver que de las niñas encuestadas, más del 68% se considera feminista, cosa que probablemente yo no hubiera respondido, eso hace cuando yo era adolescente, ¿no? Uno dice, bueno, efectivamente se ha hecho un trabajo para que el concepto de persona que lucha por la equidad de género pueda ser muchísimo más diverso. Pero al mismo tiempo, y quizás por esta mirada crítica, aparecen muy altas las cifras que se considera que el machismo es un problema, y al mismo tiempo también aparecen muy altas las cifras en donde se reconoce que hay baja autoestima. Y me parece súper interesante esa tensión que aparece entre pienso activista y creo que tengo una posibilidad de que las cosas sean distintas y al mismo tiempo siento que la sociedad me dice que lo que yo hago no es valioso o que no puedo hacer un aporte. ¿Cómo leen ustedes esta cosa que podría parecer contradictoria, pero que está efectivamente en la vida de muchísimas mujeres, no solamente de niñas y adolescentes? Sí, bueno, yo creo que esos resultados son muy interesantes, pero a nosotras no nos pasó, y tampoco nos sorprenden. Uy, Rocío, perdón que te interrumpa, pero no te estoy escuchando. Todos sabemos que está pasando esto, pero ahora lo comprobamos, con números en el fondo, y ayer tuvimos una conversación bastante interesante en el lanzamiento de esta consulta y hablamos un poco de eso. Y también hay algo problemático que no lo mencionaste... Ahí te voy, perdón. Ayer hablamos harto del lanzamiento de la consulta sobre estas cifras que mencionabas, que, como decía recién, que no sé si me alcanzaron a escuchar, no nos sorprenden, pero nos siguen doliendo, en el fondo. Sabemos que están ahí, que están súper presentes y corroborarlas nuevamente, también nos hace, como en el fondo, reforzar nuestra convicción y saber que estamos yendo por el buen camino. Sí, no, si no es culpa tuya, las conexiones están de terror. Lo importante sobre las cifras que tú estabas contando es que las mujeres se declaran en un muy gran porcentaje feminista, las disidencias también, pero los hombres bajan muchísimo. Eso también tiene que ver con lo que decíamos antes, como la información, cómo educamos en un feminismo a lo problemático del machismo, a cuanto la gente considera que es una situación, en el fondo, problemática para la sociedad. Sí, cuando vemos en el fondo lo problemático que puede ser para las personas la situación de machismo, vemos que los hombres no las consideran tan problemáticas, pero las mujeres y las ciencias sí. Entonces, quienes más se declaran feministas son quienes más problemáticos los ven. Entonces, ahí tenemos que tener un proceso de educación bastante grande que en el fondo logre integrar a toda la sociedad y poder avanzar en conjunto, porque si vamos separados no vamos a lograr mucho en el fondo. Tenemos que integrar a las diferentes partes para poder seguir construyendo. Y también me gustaría hacer una contación sobre la autoestima que tú mencionabas, que las mujeres y las ciencias, quienes ven más problemático el machismo, son quienes ven más afectada su autoestima. Y también tenemos que ver también esto, cómo se refleja en el uso de redes sociales. Las redes sociales son el espacio que ellas sienten menos seguridad para expresar su opinión. Entonces, se genera un ecosistema de inseguridades absolutamente arraigado en el fondo en su pensamiento, porque las redes sociales son donde pasan más tiempo de su día, es con su opinión, y vemos que como que sienten el machismo muy problemático y se declaran muy feministas. Entonces, ¿cómo pasa ese empoderamiento a consumirse en una exposición de redes sociales? ¿Cómo estamos, en el fondo, generando estos espacios? ¿Cómo estamos promoviendo la dinámica de interacción en estos espacios? En interativo, generar espacios seguros. Tenemos que proteger, en el fondo, a estas nuevas generaciones, a esta generación, ya no son nada nueva en el fondo, que están construyendo un futuro mejor, que tienen las convicciones muchísimo más fuertes, porque como tú bien declaras, que estaba mencionada, quizás nosotros no nos hubiésemos declarado feministas en un tiempo del power, y tenemos que ser capaces de construir espacios que les permitan desarrollarse, y en el fondo crecer, en el que hay el género. Sí, ahora, lo que me parece interesante, Rocío, es que me encanta la idea de que hay una conciencia de que hay un problema. Y probablemente eso tiene que ver con el trabajo que se ha hecho desde distintas organizaciones de mujeres en los distintos ámbitos, de poner en evidencia que el machismo no es natural, y que este orden patriarcal en el que vivimos efectivamente no nos hace bien, ni a los hombres ni a las mujeres, y que pueden ser las cosas distintas. Entonces, lo primero es como hay un reconocimiento de que algo no está funcionando como debería funcionar, y que hay que cambiarlo. Luego, el trabajo, y ahí yo creo que lo que ustedes hacen con Tremendas es tremendo, es que, reconociendo, es decir, reconociendo que es difícil levantar mi voz en este contexto, porque como señala la encuesta, no siento que mi voz es respetada en mi familia, o entre mis amigos, o en las redes sociales, mayormente, como tú señalas, se puede, ¿cierto?, generar un trabajo para que estas niñas y adolescentes puedan empezar a sacar su voz. ¿Cómo evalúas esa posibilidad a partir de la experiencia que ustedes ya llevan como fundación? Ahí estamos esperando a Rocío, no sé si me escuchó. Mientras tanto, yo les puedo... Ahí estás, ahí estás. Por lo menos para nosotros la experiencia es increíble y en el ecosistema en el que nosotros nos movemos, vemos que está... Estoy teniendo problemas serios para poder escuchar a Rocío, como saben, hay gran parte de la ciudad que está sin internet, así que... Van aportando un poco, nosotros vemos la experiencia de las mismas niñas que trabajan en Tremendas, que me dicen, antes de yo entrar a la fundación a colaborar, a ser voluntaria, a la plataforma de acción, nunca me hubiese hablado, o sea, nunca me hubiese atrevido a levantar la voz en, no sé, en la sobremesa. Pero ahora vamos construyendo en conjunto... Te estamos escuchando, Rocío, estamos escuchando con dificultad, pero te estamos escuchando. Vamos un poquito desfasada, pero voy a seguir hablando, ojalá se escuche un poco mejor. Sí, ha sido un poco complejo, pero vemos que las organizaciones han aportado muchísimo y el crecimiento que han tenido estas organizaciones demuestra que se está haciendo un buen trabajo y trabajamos todas en conjunto, o sea, ahora estábamos colaborando con Niñas Valientes. Estuvo invitada, por ejemplo, Patricia Muñoz, defensora de la niñez, a participar en el lanzamiento de esta consulta, así que ha sido muy importante en el fondo trabajar de manera colaborativa para unir los esfuerzos en el fondo de quienes trabajamos por este futuro en equidad, y es impresionante en el fondo estos espacios y reconstruir su relación con ellas mismas, que es muy importante reconstruir su autoestima y su seguridad, y con esa seguridad un poco reconstruida en estos espacios seguros para la redundancia, pueden lanzarse al mundo y se atreven en el fondo y se empoderan en el fondo con su rol de agentes de cambio, que eso es muy importante, que ellas se sientan capaces, porque son capaces, de generar los cambios que ellas quieren ver. Entonces, si nosotras siempre lo vemos, si quieren ver un cambio, trabajemos por ello en conjunto, trabajemos, metamos las manos en la masa, los patitas en la tierra, y vamos juntas por ese cambio que queremos ver, porque si estamos desde una área pasiva, no vamos a lograr nada, pretendemos seguir, de acá no nos para nadie, hasta lograr en el fondo nuestro objetivo, hasta poder vivir en una sociedad con justicia primaria, no solo una fundación tremenda, sino que, como mencionaba, el ecosistema en general, pero también tenemos que lograr salir de ese ecosistema que algunas veces se vuelve un poco una burbuja, y estamos siempre en los mismos espacios, y ese es un poco el desafío, a través de la educación, en el fondo, lograr romper esta barrera. Ahí se nos perdió un poco Rocío, les cuento, que Rocío está en Edimburgo, Escocia, en este preciso instante, así que además de que nosotros estamos sufriendo con el internet y la señal, ella además está con cambio de horario, y en otro continente participando de la COP, conferencia por el cambio climático, y por supuesto eso hace un poco difícil la conexión. Rocío, si me estás escuchando desde acá, te mando un abrazo, te doy las gracias por este tiempo, y por el tremendo trabajo que hace, tremendas, yo soy muy fan de lo que hacen ahí, y por supuesto desde acá de Radio Universidad de Chile, lo que podamos ayudarles, cuente con nosotros. Así que te despido Rocío, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí alcanzamos a despedirnos de Rocío, y yo les dejo invitados, invitadas a que busquen los resultados de esta encuesta, hay un montón de cosas para ver. Una cosa que a mí me parece importante y que nos deja con la tarea, es que cuando se le pregunta a las encuestades, respecto a cuáles son los tres espacios principales donde deben venir los cambios para promover la equidad de género, dicen primero la educación, después el gobierno, y después los medios de comunicación. Así que hay una tarea que tenemos que hacer, después las organizaciones, y después los cambios individuales. Yo creo que quienes tenemos un espacio de poder y de discurso, tenemos que por supuesto ponernos la camiseta por una sociedad más justa para todos, todas, todes. Hemos conversado con Rocío Sancho, a quien vamos a invitar cuando esté en Santiago, para que vamos a hablar más tranquilamente, y poder seguir comentando el trabajo que hace tremendas. Nosotros les dejamos invitados a que nos reunamos mañana, a las 10, nuevamente con el equipo Tito Carreño, esta es la producción esta semana, Manuel Silva en la puesta en Facebook, y nuestra maravillosa Camila González en la puesta al aire. Que estén muy bien y que tengan un estupendo día.